quiero preguntarte a ti que estás viendo este vídeo que es lo mejor de este aniversario vale y cuál es la mejor parte o lo mejor que te ha gustado aparte de esto y qué propones o qué te gustaría haber visto en este tercer aniversario les quiero decir de que este vídeo va a ser usado como feedback o retroalimentación para mostrárselo ahora lo que sería activision vale activision o tencent y les quiero pedirle que comenten todos o la mayoría de personas que vean este vídeo simplemente para que para que si les llega a alguien cercano activision algún creador de contenido o literalmente alguien que sea de activision pues más o menos pueda ver la disconformidad de la de la comunidad y esto lo digo simplemente porque el tercer aniversario ha sido el peor de todos y no por palabras mías sino por la mayoría de la comunidad incluso en una encuesta en mi comunidad he visto que más del 98% rechaza el tercer aniversario y prefiere los otros así que simplemente les quiero decir muchos dicen que fracasaron que fue feo este aniversario que no vale la pena y simplemente quiero decirles de que bueno este vídeo espero de que llegue alguien de activision y si me preguntas por qué creo eso les quiero decir de que anteriores vídeos que he subido por ejemplo bugs para call of duty mobile que han estado sucediendo o por ejemplo lo que sería y cuando pidieron disculpas pues nos tomaron en cuenta vale o sea tomaron en cuenta lo que serían vídeos así así que yo creo que posiblemente alguien de activision pueda estar leyendo o viendo estos vídeos así que espero que sea así y simplemente este vídeo que sea bien usado a ver te quiero decir de que con esto podríamos incluso estar salvando el aniversario con solamente comentarios así que bueno si puedes ve dejando un like y comparte en grupos de whatsapp facebook instagram o donde sea que jueguen tus amigos de call of duty mobile y pide les de que también apoyen un poquito comentando esto ok vamos a comenzar y por cierto te quiero decir de que estos vídeos son por así decirlo opiniones o análisis pequeños análisis para la comunidad vale una vez a la semana hago este tipo de vídeos y ya debes conocerlos el anterior vídeo a este fue una un pedido de ayuda a algunos creadores para que la pdw sea permanente y más comunidad se una pero no se unieron muchos creadores y los pocos que se unieron estoy muy agradecido con ellos por ejemplo hisoka o wara que son personitas que en serio son bien humildes y también a luz por así decirlo creadores de contenido pequeñitos que fui compartiendo en la comunidad vale en serio son lo más humilde que conocido muchas gracias por ayudarme o por así decirlo hacer que todos se unan un poquito ok entonces pues dicho esto ahora sí quiero comenzar con este vídeo lo primero que te tengo que contar es de que este aniversario lo único que ha traído fue una misión y nuevas zonas en battle royal y no te estoy mintiendo de ahí es como que fuera otra temporada genérica más a qué me refiero con esto pues bien simplemente te voy a mostrar pruebas para que no digas de que a dimitri hablas cosas sin sentido o alguna cosa así lo primero te quiero decir de que mucha gente estaba que jugaba solamente por los camuflajes de tornamen vale camuflajes de tornamen que en serio se ven de fruta madre porque me llamaron incluso bastante a mí la atención porque era literalmente camuflajes de lava y aprecio bastante eso pero muchos decían de que no era parte del aniversario simplemente era un camuflaje que cada dos temporadas llega uno nuevo y en cierta parte tienen razón esto no tiene nada que ver con el aniversario ok vamos a ver el evento principal del aniversario el evento principal del aniversario es otro evento más genérico donde nos dan tarjetas de visitas seguramente un amuleto algo simple que no voy a usar o literalmente nadie va a querer pero aún así lo terminan porque hay una skin morada pero si esta skin morada tuviera una etiqueta azul pues sería otra skin x más vale simplemente nadie le gustó el evento las recompensas que están dando así que chicos les quiero decir de que en cierta manera no les llamó tanto la atención lo que sería esta temporada porque se siente como una temporada más y estoy consciente de que muchas personas les gustó el battle royal el battle royal porque porque muchos piensan de que el goleag es un nuevo desafío y eso está bien a mí me gustan los desafíos me ha gustado bastante la partida de battle royal por sus nuevas zonas y sus nuevas cositas que han traído así que simplemente les quiero decir de que por ese lado solamente battle royal se ha salvado con nuevas zonas y un goleag pero de ahí no veo nada más en el aniversario y esto no lo deberían de tomar a mal esto es literalmente la opinión de más del 90 por ciento de toda la comunidad ok entonces pues les quiero contar de que aparte de esto hubo un evento de cartas un evento de cartas que en el primer año de call of duty mobile decían de que posiblemente en un futuro iban a regalar una legendaria llevamos el tercer aniversario si es que alguien de activision me está escuchando se me quiebra la voz de tan solamente pensar de que ya han pasado tres años y no no hemos tenido una legendaria permanente y nos dieron una legendaria que solamente duraba tres días y en un inicio iba a ser permanente o quizás haya sido un error o no pero simplemente ya estaba ahí como permanente muchos creadores de contenido hablaron del tema incluyendo me y no puedo creer que después simplemente lo hayan quitado lo hayan quitado como para bueno ni modo así que chicos les quiero pedir una vez más dejen sus comentarios aquí abajito para que sea como una pequeña retroalimentación para que puedan ver como la comunidad que está pidiendo mejores cosas o algo especial para este tercer aniversario yo digo que aunque no sea una legendaria podrían haber dado un camuflaje especial para demostrar que estuvieron estas personas en el tercer aniversario muy aparte del de torneo vale e incluso regalar una legendaria de otro color una pw amarilla azul roja con efectos amarillos azules rojos se podría haber hecho y regalado permanente esto lo digo porque muchas personas lo piensan ya regalan armas recoloreadas gratis por comprar tres ruletas y no pueden regalar una arma recoloreada también gratis para la gente que va más de tres años jugando o sea por favor es un aniversario el momento más especial de la comunidad una vez al año y no puedo creer de que hayan pasado tres años y tal vez no tengan algo bien preparado o sea pasen todo un año y no tengan un evento muy especial para la comunidad bueno las colaboraciones les quiero decir de que no las veo mal me gusta bastante y saber de que va a haber una primera skin que habla español hemos subido un vídeo acerca de ese tema pero simplemente no le veo como que tiene que ver con el aniversario o sea que tiene que ver el fútbol con call of duty mobile es lo que te quiero contar fácilmente esto podría haber sido otra colaboración como rambo sao que le metieron ganas y este tercer aniversario se siente vacío se siente seco así que chicos o si es que alguien de activision está escuchándome por favor hagan algo o sea he visto que en vídeos de bugs que he subido los corrigen a la media hora o en una hora después de que muchas personas lo comparten o ven ese tema he visto que literalmente temas como el que te mostré al inicio del vídeo que nos dieron o nos devolvieron con points por algo que estuvimos hablando en la comunidad y ojalá este vídeo sea como una bola de nieve que más personas incluso hablen del tema porque va a haber mucho apoyo así que simplemente eso espero de que sirva de algo este granito de arena para la comunidad y simplemente les quiero decir una vez más comenten a todas las personas las que más puedan que voy a estar haciendo un sorteo para todos los que comenten que le faltó al aniversario o como lo mejor haríamos o sea que fuera lo mejor lo que la comunidad mismo está deseando por un tercer aniversario sin nada más que decirte yo creo que me estaría despidiendo hasta aquí diciéndoles de que aprecio bastante este juego me ha dado muchas horas de diversión con amigos muchos se fueron por porque simplemente parecían estar estancados no regalando nada o no siendo algo novedoso y pues simplemente sigo apreciando mucho este juego porque me ha dado muchas horas de diversión y nostalgia así que una vez más esto no es tirar hate o no ser hater porque si fuera así seguramente estaría comparando a call of duty mobile con una copia barata o diciendo de que algún otro juego x es mejor sabiendo de que es una basura o sea simplemente eso así que me agrada hasta el día de hoy call of duty mobile y lo voy a seguir jugando porque eso es lo que se merece o sea es un juego es una joya vale vamos a admitirlo pero en sus eventos ojalá cambien de persona que hace los eventos ojalá hagan que cambien todas esas personas para que regalen algo mejor o literalmente haga mejores cositas en lo que sea la comunidad a nivel mundial así que nos vemos hasta un próximo vídeo muchas gracias por verme yo soy dimitri y hasta la próxima chao chao cuídate les quiero decir de que voy a estar buscando un sponsor en estos días así que si es que por ahí vemos algún patrocinador para este canal o incluso los miembros muchas gracias por unirse pues apoyen los los miembros vale ahora sí gracias bye